Amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer una serie de la Line 6 Helix y en este caso vamos a hablar sobre el estéreo. Lo ideal de este estéreo es que lo podamos hacer desde el programa del computador. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo es. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal. También seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. También tengo mi academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender batería, bajo, piano, guitarra, etc. Así que aquí abajo también les voy a dejar el link. Y también les voy a dejar el link de mis presets en venta. Para esta pedalera yo hice mis presets y abajo les voy a dejar el link de ToneLab, donde estoy vendiendo los presets de la Helix Floor, Helix Native, Helix LT y todos los productos de Line 6. Ahí hay presets para que vayan y los puedan comprar. Ahora sí, empecemos con este video. Y listo, aquí estamos en el programa de la Helix. Entonces, rápidamente quiero enseñarles cómo lo hacemos desde aquí para hacer full, full estéreo y usar dos amplificadores diferentes, dos IRs diferentes en la Helix Floor, Helix LT, en el Native. Incluso también funcionaría para HX Stump, HXXL, bueno, todo este tipo de pedales. Bueno, nos vamos aquí para un preset. Sencillamente creamos dos amplis. Entonces, en este caso seleccionamos aquí. Vamos a ir donde dice Amp, que es esta parte que dice aquí abajo, dice Amp. Seleccionamos algún tipo de amplificador. Aquí personalmente me gusta elegir algún tipo Fender. Voy a elegir el UUSNMR, que es normal. A la derecha voy a poner un IR, que en este caso son mis IRs personalizados para la Helix. Y tenemos que escoger 1024, que es este formato para poder hacer los dos. Voy a elegir mi IR, mi IR, L. Y ahora, aquí a la derecha voy a elegir otro IR, lo mismo, 1024, y voy a elegir el L, el IR, más bien. Aquí automáticamente lo que hago con este IR es bajarlo. Y al bajarlo me crea esto que está aquí. Este IR lo pongo aquí. Lo ideal es que un IR esté arriba y el otro, si se dan cuenta, esté abajo. Esto es como lo ideal. Ahora, el Ampli también lo vamos a poner adentro, si se dan cuenta, dentro de la cadena. Y aquí abajo, pues voy a poner otro Ampli. Entonces voy a ir aquí donde dice Amp y voy a poner un tipo Box, que en este caso es un AC Norm. Aquí automáticamente ya tengo dos amplificadores totalmente diferentes. Arriba tengo un Fender y abajo tengo un Box. Arriba tengo mi IR personalizado izquierdo y mi IR personalizado derecho. Para que esto ya sea full estéreo, voy aquí, en esta entradita que está aquí, ¿sí? Le doy clic y aquí esto normalmente está hacia la mitad. Lo que hago es que la parte B la mando a la derecha, la parte A la mando a la izquierda. Esto sería lo ideal. Y luego aquí al final, hay otra bolita que se crea aquí al final. Le doy clic aquí y automáticamente lo mismo. En la parte A todo esto está aquí en la mitad. Originalmente aparece así. Entonces en la parte A voy a la izquierda y en la parte B voy a la derecha. Automáticamente al hacer esto, ya estos dos suenan estéreo. Y entonces pues vamos a escuchar. Entonces ya aquí automáticamente tengo esto. Y ahí lo escucho. Sin embargo, en este caso, bueno, ustedes también van a escuchar lo mismo, pero en este caso suena más la derecha que la izquierda, que sería este. Voy a apagar. Voy a bajarle el volumen al derecha, que la derecha es el que está aquí abajo. Entonces echan el vol, voy a bajarle el volumen. Y ustedes solo están escuchando el lado izquierdo. El lado izquierdo es el amplificador de arriba. Entonces personalmente a mí me gusta es empezar a ecualizar primero este ampli. Entonces empiezo a subirle un poquito el volumen. Voy a darle una gotica de drive. Un poquito de bajos, una gotica de presencia y quiero más drive. Listo. Y ahora voy al de abajo. Y obviamente le voy a subir el volumen. Y ya se mezcla un poco. Pero lo necesito un poquito más duro con menos drive. Más duro. Un poco más duro. Que esté más bien nivelado. Si se dan cuenta, aquí estoy usando mi programa de grabación. Y ahí es donde uno se da cuenta más si está nivelado. Entonces digamos, en este caso voy a ampliarles un poco el espectro. Y si se dan cuenta, el amplificador izquierdo está un poquito más arriba. Pero el derecho tiene un poco más de sustain. Entonces esto simplemente vamos a ir aquí. Voy a bajarle una gotica del drive para quitarle un poquito de sustain. Pero voy a subirle el volumen. Y volvemos al programa. Ya está un poco más nivelado. Me falta subirle una gotica más al derecho. Subo al derecho un poquito. Puede ser que ya está mucho mejor. Si empiezo a ver la onda, pues la onda están muy parecidas. Y listo. Ahí ya automáticamente tenemos estéreo. Pero no solamente es esta parte. También necesitamos la conexión. Obviamente aquí atrás de esto, pues bueno, ustedes no sé. Pueden poner aquí un delay, por ejemplo. Y vamos a poner un delay así full estéreo para que sientan el estéreo y el delay también. Y en este caso podríamos poner... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno. Vamos a ir aquí a delay. Y aquí dice mono. Si se dan cuenta, pues vamos abajo donde dice estéreo. Y vamos a colocar, bueno, cualquiera de los que están aquí. Pues todos obviamente son estéreos, ¿no? Pero vamos a poner donde dice dual delay, que es el famoso ping pong. O el ping pong delay. ¿Alguna? Ping pong delay. Si ustedes se dan cuenta, suena la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aquí voy a darle a... Dile a Cochaca un puntillo. Y un poco más de feedback. Aquí el 50 como estaba. ¿Cierto? Tap tempo. Tap tempo. Y después de esto, pues voy a poner una reverb rápidamente como para tener un efecto rápido para poderles mostrar. Si entienden los delays, uno está a la derecha, uno está a la izquierda. Y bueno, ahí resumidamente tenemos lo que es el full estéreo. Si se dan cuenta, esto es lo importante, esta parte de la cadena. ¿Por qué lo hice aquí? Porque aquí ustedes pueden poner overdrive si todo el tema. Me gusta ponerlo aquí abajo. Pueden poner delay, reverb, modulaciones, etc. Por eso me gusta ponerlo aquí. Y así es como pueden hacer el estéreo. Ahora vamos con la conexión. Bueno, la conexión realmente es esta. Acá tengo, pues bueno, cuatro conexiones. Estos son cuatro salidas. Estos son los famosos XLR. ¿Listo? Estos van conectados directamente a lo que es mi interfaz que está allá. Que es lo que estaba grabando ahorita, básicamente. Entonces, esta es la conexión XLR, que son las salidas de micrófonos. Si ustedes quieren el estéreo, sí o sí, tienen que conectar estos dos. Les tienen que decir a las personas del sonido que les conecten estos dos. Sería lo ideal. Y después de eso, allá en la consola, el ingeniero de sonido, lo que debe hacer es dividir el canal. Entonces, si este es el R, bueno, por lo general este es el L, el Left, y este es el R, el Right. Entonces, el Left, pues obviamente en la consola, manda todo a la izquierda. Y este, que es el Right, manda todo a la derecha. Y listo. Ahí está. También están estos dos, que son, pues, básicamente las salidas en plug, o en línea, básicamente, que es el del PR, el de un cuarto. Resumidamente, este, pues ya teniendo el estéreo, el XLR no se usa tanto, pero digamos, en este caso, este que está aquí, pues, bueno, también podría ser estéreo, es una salida estéreo, también funciona así. Si ustedes solamente tienen este cable, pues, lo hacen con ese. ¿Listo? Esas serían las conexiones que deberían hacer. Bien, ahora, esto mismo, obviamente, también lo podemos hacer en un nuevo preset. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, oprimimos este botón, luego vamos a la parte de Ampli, ¿verdad? Amp. Seleccionamos, obviamente, guitarra, seleccionamos el que queramos, en este caso voy a poner un tweet. Luego a la derecha, lo mismo, voy a crear de una vez otro Ampli, entonces, Amp. Y en este caso voy a elegir un box, que son, acuérdense que los tipos box son los, estos, a 30. Pero ahora, selecciono este, ¿cierto? Y lo bajo. Automáticamente al bajarlo, si se dieron cuenta, pues, ya crea la segunda línea. Ahora, aquí voy a agarrar este, donde dice Action, lo corro a la derecha, para que quede dentro de este parámetro, ¿no? Aquí a la derecha, selecciono, y voy a ir a la parte que dice IR, IR. Single, voy a poner Single, 1.24, y aquí, pues, bueno, me aparece, digamos, en este caso, el primero, los B30 de Javi. Voy a agarrar el, el mío Signature R, bueno, en este caso sería el L, porque arriba es el L, bajo, y ahora voy aquí nuevamente, donde dice IR, Single, 1.24, y voy a elegir aquí, ahora sí, el R, ese M Signature, pues no, este es el Signature normal, aquí está el R. Listo. Ahora, después de esto, lo ideal, es que nos vamos, recuerdan, esto también lo podemos hacer aquí, nos vamos a esta parte, y si se dan cuenta, si se dan cuenta, aquí dice Center, entonces, el A, lo vamos a mandar toda a la izquierda, Left, y el este, todo a la derecha, al principio, si se dan cuenta, lo acabamos de hacer acá. Ahora vamos a irnos aquí al final, que es esta parte de acá, y vamos a hacer lo mismo, aquí sí que el A dice en el centro, vamos a ir a la izquierda, y el B, dice paneo a la derecha, y ya, ahí ya, tenemos esto dividido, y no necesitamos, obviamente el software, pues del computador, sino también lo podemos hacer aquí, manualmente, también se puede, siento yo que el computador es más rápido, más fácil, más práctico, pero pues igual, si no tienen el software, también lo pueden hacer de esta manera, y obviamente aquí abajo, pueden poner delays, reverse, lo que quieran, y aquí pues los overdrives, etcétera. Amigos, gracias por ver este video, no olviden suscribirse a este canal, seguíme en todas las redes sociales, y comentarme aquí abajo, qué videos quieren, que podamos hacer más, con la Line 6 Helix, así que no siendo más, Dios los bendiga, y nos vemos en un próximo video, chao.